este es un tiempo favorable para la iglesia va a llegar el tiempo que la iglesia no se va a poder detener a orar sino que con la oración que oró hace mucho tiempo él que va a vivir por los ataques que vienen del enemigo Dios te bendiga y Dios te guarde una vez más tu hermano Dalguinaria, encuentro contigo y como siempre trayendo una palabra de bendición una palabra que yo sé que te va a ayudar la importancia de la oración en la madrugada los beneficios incalculables que obtenemos los creyentes cuando oramos de madrugada es cuando oramos de madrugada tenemos un espacio libre del cual estamos libres de estar haciendo algún trabajo de alguna obligación porque estamos sacando del tiempo de dormir para orar es decir, que en ese espacio ese esfuerzo que uno hace para poder estar de rodillas delante de Dios es algo muy importante ¿por qué es algo muy importante? porque cuando oramos cuando estamos de rodillas y pasamos tiempo en la presencia del Señor hacemos callar ese ser que llevamos dentro ese ser que muchas veces choca con nosotros que quiere impedir nuestro crecimiento nuestro avance la oración es un diálogo la oración es un diálogo un diálogo que tenemos con el Padre una conversación amena con el Padre así sucesivamente para mí orar es un diálogo exquisito ¿por qué? porque cuando mientras más oro mientras más busco la presencia mientras más estoy aquí hablando con Dios se van callando cosas en mi vida puedo tener dominio sobre cosas en mi vida pero eso siempre y cuando tú oras porque la oración eficaz del justo puede mucho cuando soy una persona de oración una persona que me interesa orar voy a tener la capacidad de poder ver en el mundo espiritual la oración es la que abre el campo espiritual cuando tú comienzas a hablar con el Señor a intimar con el Padre tú vas a entrar en esa esfera sobrenatural de ver cosas cuando aprendemos a caminar ya en ese mundo espiritual ya no queremos apartarnos de la oración ya no queremos apartarnos de la oración porque entendemos que estamos adelantados al tiempo el que ora mucho ve mucho en el secreto el que ora mucho está adelantado al tiempo puede ver cosas que están a un tiempo futuro y de repente lo ve en el hoy y puede hablar y puede profetizar y puede reaccionar de una manera a los ataques no como como una persona que no tiene esperanza sino como una persona que ya ha visto en el mundo espiritual entonces cuando tú ora cuando tú tienes la capacidad de tú someter tu carne a orar tú eres una persona que va a tener muchos beneficios espirituales oiga oiga a esta carne no le gusta orar a esta carne no le gusta que la sometan a esta carne no le gusta nada de eso entonces para que tú puedas ver en lo sobrenatural para que tú puedas ver y caminar en una vida en una vida espiritual tiene que orar tú vas a caminar bajo una dimensión tremenda en el espíritu aleluya pero eso es cuando nosotros obliguemos a esta carne que reaccione a la búsqueda espiritual a través de la oración la oración hace que cualquier individuo que quizá no tenga un gran lésico que quizá no tenga un apellido sonoro que quizá no sepas nada pero dice la palabra del señor que de lo vil y de lo menopreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios pero como Dios prepara a este hombre Dios lo prepara por medio de la oración Dios prepara aquel hombre aquel individuo que para la sociedad no era nadie que para la sociedad era un trapo de inmundicia una escoria entonces cuando viene a los pies del señor a la necesidad de hablar con alguien entonces se conecta con el padre por medio de la oración el padre le revela lo que va a hacer con él y entonces él comienza a caminar como el padre le intimó que va a hacer por eso hay gente que se va a sorprender contigo en los próximos días por eso hay gente que se van a sorprender porque Dios va a hacer cosas grandes contigo no va a tener la necesidad de que te enseñen porque el mismo Espíritu Santo te va a enseñar por medio de la oración porque tú crees que al ser humano al creyente se le hace difícil orar porque se le hace difícil durar una hora orando porque se le hace difícil ¿sabe por qué? porque el enemigo se interpone porque el enemigo lo que quiere es que usted se desconecte que usted no camine que usted no crea a que por medio de la oración muchas veces el enemigo dice ¿qué es lo que tú haces ahí postrado en vez de irte a trabajar? ¿qué es lo que tú haces ahí postrado en vez de salir a buscar la solución de tu hijo que está enfermo? no te lleve de esas voces agoreras no te lleve de esas voces negativas sigue orando sigue creyéndolo porque lo que no se resuelve aleluya de manera normal se resuelve orando cuando tú oras hay respuesta cuando tú oras hay beneficios cuando tú oras el Padre está contigo el Padre está contigo hay una revelación muy fresca que está manando del Espíritu para aquellas personas que sean atrevidas para aquellas personas que dejen todo por orar Jesucristo siempre digo esto pareciera como un cliché de parte mía Jesucristo le dice a los discípulos ¿por qué no oran? ¿por qué no velan conmigo? y ellos se dormían ¿por qué? porque eso es lo que quiere la carne que tú te duermas que tú no ores que tú no busques que tú no entres a la presencia de Dios mira a la actitud de orar no importa yo no sé cómo tú lo vas a hacer pero si tú tienes aleluya que beber mucha 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 agua para que eso te levante de madrugada ya sea orinar en ese lazo de tiempo quédate ahí orando quédate buscando la presencia mire el hombre de Dios no puede dormir toda la noche entera el hombre de Dios mire a mí se me reveló el Espíritu y me habló eso el hombre de Dios no duerme la noche entera el hombre de Dios tiene que pararse a vigilar el hombre de Dios tiene que pararse a buscar presencia el hombre de Dios no puede ser una persona normal a que aquellos duerman como quieras pero tú no eres igual a ti se te está revelando cosas que a ellos no a ti se te está revelando el diseño del Padre venga a nosotros tu reino mucha gente quiere reino pero mucha gente no sabe que el reino se busca de rodillas mucha gente no sabe que el reino se busca ahí en el secreto clamando al Padre pidiéndole al Padre Padre dame revelación Padre úsame lléname a su nombre sea la gloria de Dios este es un tiempo favorable para la iglesia va a llegar el tiempo que la iglesia no se va a poder detener a orar sino que con la oración que oró hace mucho tiempo él que va a vivir por los ataques que vienen del enemigo los ataques del enemigo que ya usted no va a poder estar haciendo un culto a Dios normal porque el enemigo se va a querer imponer el enemigo va a querer destruirnos el enemigo no va a querer que nosotros hablemos en el nombre del Señor por eso tenemos que abatecernos llenarnos de su presencia pero como lo podemos hacer es orando es buscando la presencia es buscándole el Señor de madrugada dice el Señor si de mañana me buscare y como la plata me atesorare entonces yo me levantaré por ti ay sama oh gloria a Dios yo me voy a levantar por aquellos que se levantan de madrugada yo seré escudo alrededor de ellos yo seré una espada de doble filo yo seré aleluya el que lo va a cuidar el que lo va a guardar el que va a hacer cosa impresionante en su vida por eso hoy yo te invito a que no te detenga a que si hay algo que te estaba deteniendo que tú no podías orar que no podías caminar en la presencia de Dios hoy se quita ese impedimento y tú comienzas a caminar bajo cielos abiertos y tú comienzas a orar como lo hacía antes y tú comienzas a intimar con el Padre como lo solía hacer aquel impedimento que no te dejaba aquellos pensamientos que cuando te iba de rodillas simplemente comenzaban a llegar esos pensamientos se van cautivos serán llevados a la obediencia de Cristo y vas a orar más de lo normal su nombre sea la gloria de Dios yo te invito hoy a que comience a caminar diferente a que comience a disfrutar de lo que es lo beneficio de la oración búscale de madrugada búscale en la tarde búscale antes de levantarte vas a ver la mano de Dios Padre oro por cada uno de los que ha escuchado esta palabra yo te pido por cada uno de ellos Dios que tú lo bendiga que tú lo guardes que tú lo llenes llénalo de tu santo espíritu de Dios Padre mira judígalboa que está ahí siempre Padre llénala de tu santo espíritu rompe toda cadena todo plan del diablo en contra de ella de su familia de sus hijos Padre oro Dios mío por cada suscriptor que está ahí bendícelo Señor con la salvación de su alma en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios te bendiga y Dios te guarde será hasta una próxima si así el Señor no lo permite Dios te bendiga y 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 Dios te bendiga